Venga de frente a bomba Bueno, pararse ahí Un pelín más al frente, un pasito de maíz ¡Fuey! ¡Fuey! Dice mío, es igual Los dos costes de la tierra por pares Un poquito a poco ¿Cómo te ves? ¡Qué buena! ¡Eso, aquí está esto! ¡Meno al derecho! ¿Qué no hace? ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Imago,Ontario! ¡Vuelve! ¿Listo? ¿Se le inicia usted? ¡Listo! ¡Gracias! ¡Gracias!